Amigos del Heraldo de México, bienvenidos a otro año más. ¿Cómo se la pasaron, Moni? ¿Cómo estás? Bienvenida, feliz año. Gracias, feliz año. Pues fíjate que me la pasé muy bien, muy contenta, ahora el 31 para el día primero, pues todas las bendiciones haciendo mis rituales. Claro. Yo soy creyente, fiel de Moni Vidente. Yo soy creyente de mí misma, me encanta. Hacer mis rituales, protegerme para todo el año, quitarme envidias y saber que va a ser un año muy bueno. Así sea, amén. Amén. Va a ser el año del gemelo en todos los sentidos, porque es el año 22. Va a ser de cuatro animales, ya les había comentado, de la cabra, capricorno, que definitivamente va a traer toda la suerte en cuestiones de negocios y proyectos nuevos. Va a ser el año del carnero, de Aries, que para Aries va a ser un año en cuestiones de dinero, de traer más abundancia, de hacer el dinero que se multiplique y que traiga todavía más prosperidad. El año del gemelo, Géminis, que este significa para Géminis el año en cuestiones amorosas, en cuestiones de hacer un patrimonio y empezar a crecer más laboralmente. Y el año de la justicia, de la equidad, de Libra. Libra, definitivamente Libra va a estar ayudándonos mucho, el signo de Libra, en cuestiones de justicia, líderes sociales, políticos, en cuestiones de ser maestros. Les va a llegar un dinero extra por cuestiones de lotería, que definitivamente va a ser de esos cuatro signos este año. Y creo, creo fielmente que va a ser el año del dinero. Que va a haber mucho dinero en todos lados y en todas partes. El chiste es agarrarlo y meterlo a la casa para tener todavía más abundancia en las cuentas bancarias. Que es muy importante pagar las deudas, pagar, pues si tienes el catastro, el... ¿Cómo se le llama a ustedes? La plusvalía, toda la tenencia. Todo lo que tengas que hacer, pagarlo definitivamente ahora en enero, para que tengas libre todo el año y que te hagan un descuento. ¡Ay, ya estoy en comercial de gobierno! ¡Ay, ya sé! Si te pagas, creo que en este mes es más... Te hacen el 8%. Y aparte, sí creo que eso te quita muchas... Al momento que no piensas en las deudas, no piensas en... ¡Ay, que debo esto! Y que luego... Por cierto, ahorita les voy a comentar. Por cierto, ahorita les comento. Pero sí, estoy muy feliz. Creo que empezamos un año muy bueno. Por cierto, hay que pagar los servicios. Hay que pagar los servicios en todos los sentidos. Y que vienen buenas noticias, Fleta. Sí, oye, pero hace ratito me estabas comentando que el 7 de enero es un día muy especial. A ver, cuéntanos por qué dices esto. Sí, definitivamente empezamos con las buenas noticias. El 7 de enero, que ya va a ser en estos días, la carta de la estrella va a estar dominando, que es la estrella de Belén. Que definitivamente el 7 de enero, después del Día de los Santos Reyes, ese día va a ser cabalístico. Va a ser en cuestiones de todas las energías positivas en el mundo y que va a haber muchas corrientes de abundancia, de felicidad, de amor. Que ese día es muy importante prender una veladora. Ahorita les vamos a dar el ritual que se tiene que hacer para atrapar completamente todas esas energías positivas y de las 7 monedas de la abundancia. Pero ese día va a haber algo muy bueno, Brenda, en el cielo. Va a haber una manifestación, como que una luz, algo de los arcángeles, de Dios, de la estrella divina, para que se empiece a componer completamente todo lo que hemos estado pasando con el COVID, con cuestiones de problemas de guerra, de pleitos, de tanta inseguridad. Ahí te das cuenta que van a ser una noticia muy buena después del Día 7 de enero o el Día 7 de enero. Ok. Entonces estaremos al pendiente de lo que ocurra en el cielo, en todo. Hay que estar muy atentos a los detalles. Sí, y ahí te das cuenta que empezamos bien el año porque inmediatamente las energías positivas del planeta Marte y Júpiter se van a estar manifestando el Día 7 de enero en todos lados, en todas partes. Ese día, hagan este, córtense el cabello. Ahorita les vamos a dar qué tips pueden hacer para que les vaya todavía mejor en todos los sentidos y atrapar esa buena abundancia y seguir con esa buena racha todo el año. Que eso pasa una vez cada 100 años, Brenda. Ay, no, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Una vez cada 100 años pasa eso del 7 de enero, de todas esas energías y que va a haber cosas muy buenas y positivas en todo el mundo y en todos los países. O sea, cambios radicales para estar mejor. Ahí estoy feliz. Se escucha perfecto. Sí, esas prevenciones me gustan mucho porque ahí te das cuenta que no todo en la vida es malo. No. Simplemente, yo no doy prevenciones para que la gente se muera. Yo doy prevenciones para que la gente esté prevenida y tenga conciencia de lo que pueda pasar para que puedan ir con un médico, puedan ir con alguien, para que se... Pero esas son las prevenciones, para prevenir lo que pueda pasar. Bueno, ay, Moni la mató y Moni le dijo, no, 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 ¿cómo creen? Si yo creo mucho en Dios y en la Virgen María. Tú no andas diciendo esas cosas. No, jamás. Jamás. Oye, Moni, y justamente el año pasado, el 2021, pues fue un año en cuestión de deporte muy padre. Ay, sí. Tuvimos muchos campeonatos, muchos logros, por ejemplo, el Canelo, el Cruz Azul, el Atlas. Este 2022, ¿qué se espera para los equipos mexicanos, para los deportistas de nuestro país? Definitivamente va a ser un año muy bueno. El año pasado fue el año del imposible. Por eso ganó Cruz Azul, Atlas y Atlante los campeonatos, que eso había pasado en mil años. Y este año va a ser el año del sol. Esto significa que va a haber cosas muy importantes en cuestiones de deportes en todos los equipos. Que va a haber... Yo veo cuatro equipos muy importantes. Tigres, América, Atlas, otra vez, y Cruz Azul. Esos cuatro equipos van a estar tocando otra vez la gloria en el sentido de que van a empezar a ganar el campeonato, les va a ir muy bien en todos los sentidos y que la carta del sol los va a estar dominando para empezar a crecer. Y que definitivamente que veo en el Super Bowl, que ahora el Super Bowl va a caer el día 13 de febrero. Un día antes del amor y la amistad. Ay, que no, y aparte el día 13 que dices tú que es domingo 13 de febrero, va a ser un día cabalístico. Yo visualizo definitivamente un Green Bay en la final Bucaneros, Green Bay, Bucaneros, este, de Tampa, Florida. ¿Quién más? ¿Qué? Ah, los Rams de Los Ángeles, los Carneros, por ser Aries, también, los Carneros, esos tres, Green Bay, Bucaneros, a Rams, definitivamente se llevan el Super Bowl ahora el 13 de febrero, que va a ser un día cabalístico en cuestiones de energías positivas y que va a ser un año de liberación total. Que yo veo que muchos futbolistas y muchos deportistas van a salir del clóset, bendito Dios. Qué bueno. Que ya no se van a estar escondiendo en cuestiones, amor es amor, amigos, no anden cuestionando cosas, es que luego, es que está en el fútbol y cómo le hará cuando se baña, pues se baña igual que todo. claro. Que sí, no importa, pero sí veo que muchos futbolistas a nivel mundial, aparte de aquí, aquí en México veo dos personas que salen del clóset, uno que parece que es hermano de otro que los dos juegan fútbol, que son muy conocidos, y otro que ya estuvo casado, que ya estuvo casado, que tiene dos hijos, parece que ya se retiró del fútbol, pero quiere ser entrenador, y veo ellos dos en cuestiones de querer salir del clóset o demostrar realmente su amor a todo el mundo. Pues mira, si eso los va a tener felices, que lo haga. Que me estaban diciendo que si la selección mexicana va a llegar a Qatar, porque últimamente ha estado perdiendo mucho. Ha estado perdiendo, y la verdad sí nos emociona que lleguemos. Sí va a llegar a Qatar. Sí llega, definitivamente que ahora va a ser el Qatar. Que lleguemos como si estuviera, ¿verdad? Que nos inviten a Qatar hasta allá, que ahora va a ser hasta noviembre, octubre o noviembre del Qatar, por la temporada de sola, ya en Asia, y que sí vamos a llegar, así que no se anden mortificando de más, que definitivamente los equipos que necesitan una buena limpia es Chivas. Oye, sí, oye, desde cuando, ojalá le hubiera pasado poquita de la suerte Cruz Azul y Atlas, ¿no? Sí, Chivas necesita una buena limpia, quitarse todas esas energías negativas, este, un equipo del Pachuca, Toluca, reinventarse, completamente ser un equipo competitivo, cambiar la mentalidad, este año va a ser el año completamente de la competencia, amigos, o sea, tú, el único limitante vas a ser tú mismo, no hay limitantes en este año porque es el año veintidós, que eso viene, viene siendo después de la madurez mental, la madurez mental del ser humano es a los veintiún años, por eso la edad precisa y los veintidós viene siendo la realización después de la madurez mental. Perfecto, pues, ojalá que este año podamos ver a la Chivas campeón, o ganar por lo menos un partidito, porque la verdad. Que les vaya bien, saludos a la gente de Jalisco, como que están felices porque Atlas ganó. Atlas ganó. Y el Canelo le va a ir muy bien este año, que ya va a ser papa, que últimamente anda de coqueto y anda empinando el codo, pero ahí me lo... Pero está padre, también se vale. También se martiriza mucho. Y aparte, él es andariego, es querendón y ya sabes que es imposible que lo detengas. Ven a querernos aquí un poquito. Sí, Canelo, saludos al Canelo también, a todos los deportistas que les mandamos todas las bendiciones que sigan manteniendo a México en ese nivel tan alto, ¿verdad? Sí, la verdad es que no. Al Checo Pérez. Es un orgullo decir que son de México. Sí, Checo Pérez también le mandamos todas las bendiciones que es de Jalisco, puro agente de Jalisco. Puro de Jalisco. Arriba Jalisco, a ver si nos invitan desde allá. Ojalá, una birria de Jalisco. ¿A poco? Yo no conozco la birria, pero hay de saber bien rico. A ver si me mandan una birrita desde allá en mensajería, a ver cómo llega. O que vengan. Sí, que vengan para acá. Pero saludos, va a ser un año muy bueno para el deporte, se va a reinventar completamente en todos los sentidos y el Canelo sí creo que va a seguir ganando en todas las formas. Pero ya les había dicho que está haciendo mucha promoción, quiere ser político, cantante, porque en todos lados canta. Ya, ah, sí, 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 y no, mejor que se dedique a boxear. Mejor, mejor, mejor. Oye, Moni, cambiando de tema totalmente, este año, pues iniciamos el año con una preocupación, que son las nuevas variantes del COVID. Ay, sí, ¿será que estas nuevas variantes cobrarán la vida de varios famosos, Moni? Pues ya les había comentado ahora con la nueva cepa que se llama Omicron, que definitivamente hay que cuidarse, amigos, ya entramos en la quinta ola, cuarta, quinta ola, ya está todas las olas pegadas, y aquí en México ya llegamos a esa quinta ola que definitivamente mucha gente está contagiada, que es como una gripa, es como una gripa, que lo bueno es que no da tantas consecuencias graves en ningún sentido, pero hay que seguirse cuidando, te puede volver a dar, si ya te dio, te vuelve a dar, a lo mejor no con la misma fuerza, pero ya simplemente con el mismo temor que tiene el ser humano, Brenda, o sea, el miedo de que, ay, me dio COVID, ya te empiezas a bajar las defensas, tú mismo, tú mismo, te debilitas, por eso hay que cuidarse, hay que tomarse completamente las precauciones debidas, esto va a seguir hasta mediados de febrero o últimos de febrero, o sea, todavía falta mucho esta cuarta ola para que se libere, que ya dijeron que no íbamos a cerrar nada, que van a seguir trabajando, no más tomando las precauciones debidas. Hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Y que, pues, predicción cumplida, lo de Silvia Pinal. Silvia Pinal, bendito Dios, salió del COVID. Y Alejandra también. Alejandra Guzmán también está ahorita en estos momentos con COVID, que se va a recuperar. Sí, tienen su esquema de vacunación completa, ambas, entonces, es bueno, por lo que he escuchado, que a las personas que les da COVID con el esquema de vacunación completo no es tan fuerte, que realmente nada más lo resienten como una gripa o algo así. Sí, por eso es muy importante vacunarse, que ya va a salir ese medicamento tan importante que lo va a poder matar completamente el virus, pero ya hasta mediados de año sale ya el medicamento, que le mandamos todas las bendiciones a Silvia Pinal, a Alejandra Guzmán, a toda la familia Pinal. Sí, un abrazo. Que se recuperen, se les quiere con el alma y qué bueno que están bien, pero hay que seguirse cuidando. Total. Y que, pero sí, este COVID va a seguir asaltando completamente el medio artístico, que mucha gente en Estados Unidos también está contagiada, muchos artistas. Sí, es que ya como que nada más soltar un poquito la rienda de que ya podíamos hacer las cosas como prácticamente normal y nadie ya usaba cubrebocas, ya todos en tumulto, entonces pues, era obvio. Sí, esto todavía se abatara como dos años, como dos años todavía para el 2024 es cuando realmente ya otra vez podemos hacer nuestra vida casi normal y ahorita hay que seguir cuidándonos, todavía se ve una variante más en cuestiones, pero cada vez más débil. Lo que es, ya les había dicho, el virus es un virus inteligente, creado por el ser humano que definitivamente ahí te das cuenta que los gobiernos de varios países están involucrados y que es un virus que va haciéndose todavía inteligente, o sea, si ya te ataqué por aquí, ahora te voy a atacar acá, más en la garganta menos en los pulmones, que ahora el Omicron ataca mal la garganta, ataca mal la garganta, no tanto los pulmones, por eso cuídense mucho, tomen miel, limón, entre tú estés mejor y más sano, más puedes sobrellevar todo eso, no se me alarmen, porque he visto mucha gente alarmada en la calle, realmente. Pues es que ahorita los centros para hacerse las pruebas COVID están muy llenos porque justamente como son, los especialistas dicen que es como una gripe, entonces es muy preocupante, imagínate, tú piensas que es gripe y no, en realidad es COVID, pues hay que hacer una prueba. Para la gente que vive con gente mayor y todo eso, pues sí se preocupa. Claro, y niños. Sí, niños, pero sí veo que gente famosa todavía de aquí del medio artístico van a fallecer por culpa de ese COVID, así que pues hay que seguirnos cuidando, amigos, y no bajar la guardia. No bajar la guardia, justamente. No bajar la guardia, sigan su cubrebocas, lávense las manitas, todo lo que sea al aire libre es mejor, si tienen sus vacunas, que bueno, ya dijo el presidente que va a poner otro refuerzo, más a los maestros, porque los niños están yendo a la escuela, entraron a la escuela, los niños están yendo a la escuela, que es una bendición eso y que tienes que acoplar el cuerpo, tiene que acoplarse el cuerpo de ese virus y seguir y seguir y seguir adelante, o sea, no le echamos la culpa a nadie, fue algo que soltaron, ¿verdad? Total. al medio ambiente y que lamentablemente retrocedió al mundo. Pues mira, Moni, hay que ajustarnos a las medidas, hacer caso y pues a tratar de seguir una vida normal, ¿no? Claro. Normal y cuidarse, amigos, cuidarse. Totalmente. Ya les dije, hasta febrero, hasta como el 20 de febrero, más o menos, ya se puede levantar y ya veremos si no viene otro COVID. No, esperemos que no. Ya no, ya no tantas variantes. Cuídense mucho también de sus vacunas. Totalmente, Moni, oye, y cambiando, bueno, no cambiando de tema, porque seguimos con los famosos y una muy famosa que anda prófuga, que es Inés Gómez Montes. Que ya le sacaron otra casa. Yo juntando mis puntos de Infonaví con los puntos del papi, con los puntos del hermano y todos para comprar una casita. Una casita y mira, ella que otra y otra, y otra, y otra. De 130 millones de pesos le sacaron la casa a Inés Gómez Montes, que ahí te descuenta que el dinero fluye por todos lados. Totalmente. ¿Qué va a pasar con Inés y con su esposo? Que ya están negociando, amigos, ya están negociando los dos, más que todo el esposo, parece que ya están separados, ya están viviendo separados, que los hijos ya los mandó con la mamá. Bueno, es que tenía que ser. Sí, no, los puedes estar escondiendo, son siete. No, y son niños que no pueden estar de un lugar al otro y al otro y a otro, porque pues, qué calidad de vida. Sí, que ya no está en República Dominicana, ya se movió, ya no está allí, para mí que están las islas Caimán o en las islas Vírgenes, está cerca de Miami, que ahí te das cuenta que están cambiando en todos los sentidos para ver si pueden negociar, pero son tres mil millones de pesos, Brenda, lo que se sabe, tres mil millones de pesos no cabe aquí, hecho en pacas, señorías. Eso hay que tener conciencia mental y saber que, pues tarde o temprano iban a cuestionarlos, ¿verdad? Y que pues no se les desea nada malo, pero simplemente que sean justos, que regresen para no parte todo el dinero que se robaron o que fue mal, fue mal, un fraude eso. Que rindan cuentas realmente. Que rindan cuentas. El que nada debe, nada teme. Que definitivamente sí les veo todavía que les van a estar girando otra orden de aprehensión por culpa de otro problema que tiene la familia Dines Gómez Món con su marido y con el hermano del marido y con veintitrés personas más que están involucradas. O sea, no se repartieron solo el pastel todo el mundo, pero ciento treinta millones la casa que le encontraron. Otra casa. Otra, y eso nada más es una pequeña. Yo muy apenas compré una casa de un millón y ando ahí juntando los pesos y los quincos. Uno pagando renta. Pagando renta, por eso, pues hay que, qué bueno que puedan hacer sus cosas la gente y que trabaje honradamente y que gane sus cosas, su carrito, su casita y todo lo que puedan hacer, pero no de esa manera. Oh, la verdad es que, pues como dicen por ahí, tienen la cara, que hablen, que, y si no, que si todo está bajo ley, pues que lo demuestren. pero ya, ya, definitivamente ya la ubicaron, ya la ubicaron, estaba en República Dominicana Inés junto con su marido, ya no están los hijos, están con la mamá de Inés, parece que ya aquí en México o en Estados Unidos, ya lo están ubicando, parece que están negociando, pero no hay una negociación, una negociación factible que puedan ellos salir, o sea, ellos le están pidiendo que pisen la cárcel y que después puedan salir bajo fianza o bajo algo, pero no los, no creo, ya pisando la cárcel ya no salen, pero esto va a embarrar a mucha gente del medio artístico, ¿eh? Mucho. Mucha gente del medio artístico va a embarrar porque mucha gente se prestó para lavar el dinero o hacer inversiones, porque es mucho dinero, necesitas gente que te ayude a lavar ese dinero y lamentablemente pues el que pesca la pata como la vaca es el culpable también. El que jala la pata, ¿no? ¿Cómo es? A ver, ¿alguien se lo sabe? El que mata la pata es culpable. El que mata la vaca. El que agarra la pata también. Bueno, no se escriben cómo es. Es como un chispirito, por mí. Tampas descanses, chispirito, estamos como chispirito. Totalmente. Y aquí tampoco se lo supieron, así que no somos las únicas. Oye, Moni, y cambiemos de tema ahora sí, algo que es muy preocupante que son los cambios de temperatura y todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos que está bajo la nieve. No, 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 ¿en Florida? En Florida, exactamente. Llegó en Florida, amigos, o sea, eso es de no creerse. Fue una onda gélida tan fuerte que llegó hasta Florida y empezó a nevar. Dices tú, es imposible que esté nevando en Florida por la temperatura. Muy preocupante. En Washington, en Chicago, que llegaron casi 28 grados bajo cero, que detuvieron completamente la ciudad, que se les fue la luz, que tuvieron repercusiones muy fuertes ahora con las tormentas que aquí en la Ciudad de México y parte del norte ya empezó el frío, que estuvo haciendo mucho calor. Ahí te das cuenta que va a ser un año seco, amigos. Va a ser un año seco, pocas lluvias, hay que tomar conciencia de todo eso, cuidar el agua, así como empezamos el año, empezamos el año con sol y demasiado seco, así va a seguir. Pocas lluvias, no va a estar lloviendo, hay que cuidar el agua en todos los sentidos, en todas partes, va a seguir haciendo frío. Los peores fríos de este año van a ser ahora a mediados de enero o principios de febrero. Para cubrirnos bien. Hay que cuidarse más que en todos lados, que este año es el año de los meteoritos y de los sismos, ya les había comentado, el año 2022 es el año de los meteoritos, que visualizo definitivamente un meteorito, ahora con Leonardo DiCaprio que hizo la película esa del meteorito, qué buena, esa va a ganar el Oscar, esa va a ganar el Oscar. Muy buena película junto con esta Jennifer Lawrence, que también ella es buenísima, no, no, se la va a ganar, pero cómo visualizó el productor sacarlo en este año, porque va a ser el año de los meteoritos, se visualiza la caída de los meteoritos cerca del océano Índico, así que hay que tomar las precauciones, los sismos van a seguir en todos lados. No me digas eso, hay que cuidarnos, no me gustan. No, no, tampoco, pero he estado temblando mucho en todas partes, la primera tendencia el primero de enero fue el sismo, porque tembló en China, tembló en Japón, en varias partes de Asia, América del Sur, ahí te das cuenta que hay que preocuparnos del cambio climático, el cambio climático está azotando completamente el mundo, hay que tomar conciencia y saber que lo que tú haces va a perjudicar completamente el medio, el clima en todos los sentidos, así que hay que cuidarnos. A cuidarnos, Moni, a cuidarnos, y algo que también nos preocupa mucho es la situación económica de nuestro país, de México, ¿cómo nos va a ir en este 2022 en México? ¿Habrá ahora sí, Moni, Moni, Moni? Moni, 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 pues la carta de las de oros me dice que para todo el mundo se va a empezar a mover el dinero en todas las formas y en todas partes, que México definitivamente va a estar creciendo mucho económicamente, que yo le calculo un 4.1, que vaya a crecer este año. Mejor que los analistas económicos, Moni ya da el porcentaje de crecimiento 4.1 o 3.4. Ahora tú te vamos a ver en la banca. En la banca haciendo fila. Pero pues sí creo que el dinero se va a empezar a mover, que ya va a haber otras medidas en cuestiones de que Hacienda va a quitar muchas trabas que tenía para los impuestos, menos impuestos, más movimiento en cuestiones de inversiones. Yo últimamente he estado viendo que en varias partes están abriendo negocios nuevos, que la gente trae ánimos. Es que trae ánimos la gente de poner su negocio, de empezar a buscar otro trabajo, el dinero va a empezar a mover en todas las formas, va a haber muchas inversiones de China, de Estados Unidos para México, que eso nos va a estar manteniendo bien, que por fin ya van a liberar lo de aduana. dejen entrar todos los aduanales, las cosas señores, aunque las vendan aquí, pero dejen entrar y que eso nos va a estar ayudando mucho a México a tener un crecimiento un poco más fuantible, eso sí, hay que cuidar, saber invertir, hagan su patrimonio, más importante la vida es el patrimonio. Es que sabes que Moni, en estos últimos años, el mexicano o en general las personas pues sufrieron mucho en cuestión económica y ahora lo que ellos quieren es tener una seguridad, el decir, pongo tal vez mi negocio y aquí estoy seguro, ya no me van a, porque hubo muchos despidos justamente por la ola de COVID. No, y aparte se reinventó el ser humano en cuestiones de trabajar en su casa y trabajar en la callosa. Totalmente. Puedes tener dos trabajos, poner un negocio, poner otra cosa y eso que próximamente ya me van a ver en la tele. Ah, es que va pasando la directora de la tele que ella quiere, pero le digo, es que soy bien cara. Pero sí, lo más importante es saber crecer el dinero que va a ser el año del dinero. Este año es el año del dinero, señores. El que no lo pesca es que se queda sentado, así como el del camarógrafo, se nos queda sentado y no dice nada. Ya se está durmiendo. Sí, ya se está durmiendo con las previsiones. Pero pues hay que agarrar el dinero y meterlo en las cuentas bancarias. Si ese banco no te gusta, cambia al otro banco, otros colores. Mucho tiene que ver los colores con el ser humano para que te vaya bien, ¿sí me entiendes? A mí me gusta mucho el color rojo intenso, el blanco, que ahora me vine y que todo el mundo me dice, Moni, ¿vienes de vaca? No, el leopardo. Leopardesca. El leopardo, no, no me voy a parar, no me voy a parar. Ahora que se queden con las ganas. Al ratito, al ratito, en otra ocasión. Oye, Moni, y también, ahora sí voy a cambiar de tema porque esto me interesa y les interesa a todos los millennials que como yo crecieron viendo Rebelde. Sí, soy de. Oye, se estrenó. Se estrenó Rebelde y le dio diarrea a Nahí, a Maite Perroni, a Dulce María y a todos les dio diarrea. Y a los seguidores de Rebelde también. Les dio diarrea porque no les gustó la versión. Es lo que he escuchado muchos comentarios negativos. ¿A ustedes les gustó? ¿Ya vieron el primer capítulo o el segundo? Cuéntenos, ¿les gustó? Escríbanos ahí. No les gustó. ¿A ustedes no les gustó? ¿Les gustó? Pues es que, ¿cómo? Ay, ¿cómo te va a gustar Rebelde? Rebelde, sí. Al momento que tú traes un parámetro muy alto con Anaí, con Dulce María, Maite Perroni, que está embarazada, Maite Perroni, aunque diga que no, está embarazada. Y este Anaí, pues simplemente Anaí marcó completamente, marcó la época de Rebelde hace 20 años. Sí. Que aún Alfonso Herrera, Poncho, este Cristian. Yo creo que las jóvenes de esos años se ponían la estrellita aquí. No, no, ni a todas éramos rebeldes. Claro. Y en blusa blanca y falda de colegiala y todas flaquísimas como Anaí, o sea, era no comer, amigos, o sea, era sacrificarse totalmente porque toda yo era Moni Kulushi. Moni Kulushi, y ella era Moni Kulushi, mía, era mía. Ella era mía y tu mía. Pero pues si mucha gente no le gustó la versión nueva, pues denle la oportunidad de la duda, vamos a ver cómo les va a estos rebeldes. Vamos a ver qué tal. Pero yo hubiera puesto artistas muy famosos también para que puedan competir con ellos hace 20 años que cantaran realmente porque ellos están ahí y ellos sí cantaban en su momento, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y ahí te das cuenta que rebelde pues va a pasar como, no va a ser muy difícil que lo puedas tumbar. Lo que fue hace 20 años rebelde con Anaí y toda la comitiva, hacer rebelde no va a ser muy difícil en todas las formas, así que no lo creo. Bueno, pues ya veremos ustedes como les comenté, escríbanos, ¿les gustó rebelde? ¿no les gustó? Cuéntenos su experiencia porque a lo mejor algunos no han visto la original, ¿no? Sí, es como rica, famosa latina que lo hicimos New York y yo hace 6 años, 5 o 6 años, hace muchos, que quieren hacer una versión nueva pero va a ser muy difícil. Tienes que juntar a toda esa gente que fue, que marcó éxito en esa, en ese reality, o sea, tienes que juntarlo. Y la versión mexicana de RBD tuvo muchísimo más éxito que la original que en realidad es argentina. Que es argentina, así es. Tuvo un más éxito por los integrantes que eran muy conocidos, o se los hicieron, que es que la gente se visualizó. Es que fue un fenómeno, un fenómeno, un fenómeno. Todo es de las niñas chiquitas y niños, todos los jóvenes, eso fue hace 20 años, amigos, yo era chiquilla, entonces nos encantaba completamente y todos queríamos ser rebeldes en ese momento. Totalmente, sí. Dudo que van a poder imitar completamente lo que fue hace 20 años, pero queda en la duda. Queda en la duda, Moni, y cuéntame, ¿dónde puedo escuchar tus horóscopos? Mis horóscopos, ya saben. Este año tenemos que empezar con nuevas cosas. este año van a ser los horóscopos de que cada signo, cómo le va a ir con la tendencia en cuestiones de las cartas de los ángeles y la carta del tarot, pero en Spotify, en el Heraldo, que hemos ganado todos los premios. El año pasado fue Moni Vidente en Spotify, más escuchada en el mundo entero. Ahí que no tengo con qué pagarles, gracias, Dios me los bendiga. En los videos de YouTube, en el canal, también hemos roto completamente récord en cuestiones de audiencia. Qué bonito, ¿verdad? Sí, la verdad. Que la gente sea tan buena, que se dedique un tiempo de su vida para vernos. Para vernos, y de verdad, de verdad, mil gracias por acompañarnos en este primer programa de las predicciones de este 2022. Les recordamos que todos los miércoles estamos totalmente en vivo a las 11 de la mañana, ¿verdad, Moni? Que empezamos con el pie derecho, amigos. Total. O sea, este año empezamos con el pie derecho al momento de que el 7 de enero va a ser la revelación divina de todas las energías positivas en el mundo, así que aprovechen esa energía positiva, llénense de la buena vibra del mundo y que empezamos muy bien, así que hay que seguirle completamente. Yo estoy muy entusiasmada, siento que va a ser un muy buen año, va a ser el año de Mono Evidente también, junto con todos ustedes y siento que el dinero va a estar en todos lados, hay que aprovecharlo. Ay, perfecto, pues así le vamos a hacer aprovecharlo y estar muy atentos a este 7 de enero en todo lo que ocurra porque tal vez puede cambiar su vida y tu vida y la mía. Claro, encontrar lo que realmente necesitas, si quieres amor, amor, si quieres dinero, dinero, trabajo, encontrar lo que realmente necesite el ser humano en ese momento para que sean felices. Totalmente, Moni, pues muchísimas gracias, Moni, muchísimas gracias a todos ustedes que como cada semana nos acompañan aquí en las predicciones con Moni Evidente. Nos vemos.